La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Saludos hermanos y hermanas, soy el Padre Brian Arriola, misionero redentorista y estoy aquí para compartir contigo el Santo Evangelio para hoy martes 15 de marzo hoy la iglesia recuerda a San Clemente María of Bauer es un misionero redentorista al que le consideramos el refundador de la congregación él nos pedía anunciar de nuevo el Evangelio de una forma nueva, de una forma creativa vamos a ver qué nos quiere decir el Señor para el día de hoy del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos hagan pues todo lo que les digan pero no imiten sus obras porque dicen una cosa y hacen otra hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con el dedo los quieren mover todo lo hacen para que los vea la gente ensanchan las filacterias y las franjas del manto les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos a ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre porque el padre de ustedes es solo el padre celestial no se dejen llamar guías porque el guía de ustedes es solamente Cristo que el mayor de entre ustedes sea su servidor porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en esta cuaresma el Señor nos sacude el Señor nos da con todo mira que tentación de la que el Señor nos quiere arrancar somos muchos los que servimos en la iglesia pastores, dirigentes, catequistas, delegados y delegadas, ministros y a veces se nos sube a la cabeza ese título nos sentimos más importantes que los demás y peor aún atacamos, juzgamos, regañamos a los que no son como nosotros por un lado por otro lado también nos llenamos de soberbia el ego tiene todo el volumen y nos pensamos mejores más buenos, más santos que los demás y condenamos y regañamos ¿qué nos pide el Señor? que por favor volvamos a la congruencia que por favor seamos honestos que nos empequeñezcamos que seamos servidores que no nos enaltezcamos yo soy más importante yo soy más bueno porque soy el ministro porque soy el párroco porque soy el obispo porque soy lo que sea no si alguien quiere ser el primero nos repitirá muchas veces el Señor que se haga el último que sea el servidor el que ayuda el que echa la mano el que anima porque a veces nos encanta dirigir nos encanta tronar los dedos nos encanta dar órdenes pero no hacemos nada nosotros para apoyar es un riesgo es una tentación el Papa Francisco constantemente está señalando la hipocresía de aquellos que se consideran buenos y viven dándole duro a los demás regañando golpeando con sus palabras o con sus obras esto a que te invita a ti tú también eres pastor de tu familia tú también eres responsable de ese pedacito del rebaño de Dios que seas mejor persona que te empequeñezcas que con amor transmitas la fe con sabiduría con paz no a la fuerza no por obligación así como Dios te trata a ti con misericordia con alegría con paciencia que tú también trates a tus hermanos a tu prójimo a tus hijos a tu familia que esta cuaresma sea de bendición para ti y para tu hogar y que nunca se te olvide ser un buen chico una buena chica y compartir con otros la bendición que Dios te da que tengas buena jornada y un excelente medio mes hasta pronto la palabra del Señor la meditación del evangelio del día a la escucha de Jesús nuestro maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.